¿Por qué te fuiste amor? Me dejaste todo el día No sé por qué lo hiciste Si yo te fui amor y me pagas así Confiaba tanto en ti Tantas cosas por decir pero prefiero estar callado Lo nuestro no fue amor, lo nuestro fue en vano Te brindé todo de mí y no me valorabas Si querías que hiciera que te rogara Confiaba en ti, no lo voy a negar Me siento mal por todo lo que tuvo que pasar Ya no soporto más esta estúpida vida llena de hipocresía Hoy vine a poner final a eso Yo te sigo amando, siempre te fui honesto Sabes el romance siempre se acaba Sabes fue lindo conocerte, te deseo buena suerte El karma te devolverá todo el daño que me causaste Sabes yo no quiero pelear, prefiero fumar Del amor que te di, ya no quiero nada Porque te fuiste amor, me dejaste un dolor No sé por qué lo hiciste Si yo te di amor y me pagas así Confiaba tanto en ti Confiaba tanto en ti que todo iba a salir bien Hoy me duele comprender que no me supiste querer Darte lo mejor de mí fue lo que intenté hacer No me diste otra opción más que aceptar perder No me hago responsable de todo lo que causaste Hubo un tiempo que me amaste y eso fue cuando llegaste Nada de lo que hiciste no te hará sentir muy fuerte Te arrepentirás del día que no me tendrás presente Tus sueños más que ahora se van a volver ausente Por más que quieras volver ya solo me tendrás en mente Fui más que diferente, la vida me dio instrucciones Tuve lo que más merezco, amar a alguien sin traiciones Te quiero pero quiero lo mejor para ti No volverte a verte nunca me duele que sea así No te costó de nada en ser honesta y fallaste Entiendo que hay errores, que de errores me dejaste Hoy me queda agradecerte de lo bueno que vivimos Pensarás que estoy bien loco, puede por lo que he perdido Lo difícil aceptar ya que tú nunca volverás Nuestro tiempo es ahora ya que jamás cambiará Porque te fuiste amor, me dejaste un dolor No sé por qué lo hiciste Si yo te di amor y me pagas así Confiaba tanto en ti Una vez más Desahogándose la base contra Sony El género Los mismos de siempre Confiaba en ti 60 Music me produce No sé por qué lo hiciste Gracias.